¿Qué tal amigos de Imagen Noticias? Compartamos noticias y por supuesto de la periodismo en cadena rápidamente porque las personas en las redes sociales son muy desesperadas y más que nada ahí es dime qué, cuánto, por qué, cuánto y qué qué me ofertas y rápido entonces bueno nos encontramos aquí en el Valle de las Garzas sobre el Barrio 5 donde está el Colegio San John, justamente a este a un costado, usted aquí se mete rápidamente a esta calle y rápidamente se va a encontrar usted con Aquatsport ¿Qué es lo nuevo de Aquatsport? Bueno ahorita lo vamos a conocer, vamos al interior para que ustedes vean rápidamente qué es lo que les está ofreciendo, rápidamente les puedo decir que tiene unos kayaks bien preciosos, ellos son 100% profesionales en todo lo que es el servicio de pues de deporte en áutico, principalmente miren, nada más lo bonito que tienen ustedes todos los accesorios, la ropa profesional es ropa original y por supuesto lo que más nos llamó la atención viene siendo las mochilas Aquatsport les ofrece la mejor de las de la de mercancía y variedad para nadar para todos los nadadores ¿Cuáles son los productos que están manejando? Mira, ahorita tenemos que les vaya muy bien, hasta luego ahorita tenemos lo más nuevo la novedad es el flotador le llaman el Nado Seguro ¿Lo podemos enseñar ya inflado? ¿Cómo funciona este el Nado Seguro? Nos estabas platicando ¿Lo puedes tomar? ¿Para mostrarlo? Sí Bueno, ¿esto dónde va? ¿Dónde se coloca? Este te lo pones en tu cintura una vez ya para entrar pues al mar y esto te queda flotando para cualquier emergencia que tengas O sea que pueden andar nadando confiadamente si de repente se le deja venir a uno un calambre Te agarras de aquí bien no pasa nada y estás por lo mismo como se llama Nado Seguro Así es, miren También queremos que conozcan ustedes rápidamente miren nada más todo lo que son los shorts o ¿cómo se le llama esto? Trajes de baño Trajes de baño Las licras Oye, estoy asombrado por las mochilas tan bonitas Oh, claro Muy profesional Luego, luego inmediatamente ustedes lo pueden estar viendo que es un equipo profesional son mochilas muy profesionales aparte miren nada más o sea, todo una galería todo algo bien completo bien surtidos ellos aquí en mochilas y me imagino que muchísimas cosas más como como paletas tenemos los snorkels las aletas miren aletas maravillosas muy bonitas originales los snorkels como mencionaste tenemos arrastres toallas muy, muy cosas muy completas miren lo que me impresionó también muchísimo no se conformen en nada más por allá en los centros comerciales gogles no, vengan a comprarle unos gogles que de verdad en verdad valen la pena de esos que no se les mete el agua de esos bonitos hasta polarizados eso sí hay de diferentes precios hay tanto tanto para nado en el sol y hay unos transparentes y pues muchísimas más cosas más y pues bueno vamos a que conozcan los mejores gogles ¿te parece? pues tenemos los gogles que son los arena tenemos el cobra y tenemos para entrenamiento miren este me impresionó muchísimo este sueco este me impresionó muchísimo para que lo vean nada más para entrenamiento es precioso precioso uno que me enseñaste es muy bueno que son que es una calidad impresionante miren nada más estos gogles son verdaderamente de ¿qué país? aerodinámicos exactamente son para allá para los que son ya bien pro profesional como dicen miren nada más estos estos este gogles muy pero muy bonito la verdad vale la pena que vengan ustedes a conocer que se vengan a dar una vueltecita aquí en Aquasport bueno ubicación rápidamente ubicación estamos en la avenida Gansos número 8 en el barrio 5 a un costado a un ladito de la escuela de San John una última cosa bien amigos bueno estamos recuerden nos encontramos en las mejores tiendas del puerto de Manzalillo y más que nada para que usted esté bien enterado así es no se le vaya a olvidar Aquasport ofrece lo más profesional no existe no hay ninguna otra tienda más que le vaya a ofrecer algo verdaderamente profesional ellos incluso son maestras son maestras de son maestras de natación Adán González maestras de natación entonces pues sabemos perfectamente Sandra Venegas ya tiene muchísimos años este pues haciendo este deporte y más que nada es maestra y enseñando a los pequeños a pues a nadar y también las encontramos allá lo que es en la alberca 5 de mayo Adán González así es bueno no que más le puedo decir ellos son ellos son profesionales la verdad son profesionales y tienen aquí es tienda Aquasport le recomendamos muchísimo si ustedes los conocen compartan esta información muchísimas gracias 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 ¡Gracias!